En este momento disfrutaremos de un homenaje a nuestra madre, la imagen de la Divina Pastora. Hace más de 300 años, en la Sevilla que te añora, bajaste oh reina del cielo, ataviada de pastora. Una noche entre oraciones, en el coro de un convento, entre ovejas y corderos, aparecías como un sueño. Y mandaste a predicarte como seguro remedio, en España fue primero y después el mundo entero. ¡Bien bonito para mi Virgen! ¡Que viva la Blanca Paloma! ¡Ole, ole! ¡Viva la Blanca Paloma! Sus paredes encierran todo el anhelo, que nace del corazón del pastoreño, que nace del corazón del pastoreño. ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Que viva la Blanca Paloma! ¡Que viva la Blanca Paloma! que la venera, al pensar solo en ella la construyera, sus paredes encierran todo el anhelo, que nace del corazón del pastoreño, que nace del corazón del pastoreño. Bien bonito con mi bici. Imagínate cuando en la romería, sus tres puertas abiertas campan al aire, repartiendo alegría por los pajarés. Imagínate a ella entre un mar de gente, caminando despacio sin detenerse. Porque al llegar septiembre como cada año, la ermita más bonita la está esperando. Si bonita parece todos los días, imagínate cuando en la romería, sus tres puertas abiertas campan al aire, repartiendo alegría por los pajarés. Imagínate a ella entre un mar de gente, caminando despacio sin detenerse. Porque al llegar septiembre como cada año, la ermita más bonita la está esperando. ¡Viva la pastora divina! 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 Desde la capilla de Santa Rosa recorres las calles sin descansar Cada 14 de enero luz es preciosa para que tu pueblo te lleve en sus brazos a la catedral ¿Dónde está Chulia? Aquí les canta un caitero que lleva en su corazón la más hermosa impresión de aquel 14 de enero Donde el pueblo a ti señora entre canto y oración gracias con fe y devoción te dan divina pastora ¡Vos! Con cuatro burros tambora y el corazón en la mano a los larenses hermanos y a ti divina pastora ¡Te canta la chinita divina pastora! Con cuatro burros tambora y el corazón en la mano a los larenses hermanos y a mi divina pastora ¡Opa! ¡No se escucha esa bulla! Mi devoción infinita, virgencita te profeso, el Zulia te manda besos y un abrazo la chinita Siento que están a mi lado, cantando Juancha Lucena, Ceballos, Pablo, Canela, Riera y Pío Alvarado Con cuatro burros tambora y el corazón en la mano a los larenses hermanos y a ti divina pastora A los larenses hermanos y a ti divina pastora A los larenses hermanos y a ti divina pastora Con música tocuyana el pueblo te canta hoy Con música tocuyana el pueblo te canta hoy Oye Señor, nuestro canto atiende nuestra oración Oye Señor, nuestro canto atiende nuestra oración Cantando muy alegre y con mucha alegría Cantando muy alegre y con mucha alegría Yo le canto al Señor, que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Hijo Me acercaré hasta tu altar porque eres nuestra alegría Es la alegría de este pueblo que te canta con amor Es la alegría de este pueblo que te canta con amor Y al compás del Tamunangue te pide la bendición Y al compás del Tamunangue te pide la bendición Cantando muy alegre y con mucha alegría Cantando muy alegre y con mucha alegría Yo le canto al Señor, que hizo el cielo y la tierra Yo le canto al Señor, que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Me acercaré hasta tu altar porque eres nuestra alegría Me acercaré hasta tu altar porque eres nuestra alegría En la noche canta la brisa sobre el torbe Es como flor de los Andes, es como el café de aquí Vengan todos cantando, vengan todos riendo Sobre colinas verdes, la paz del alma vuelve a mí Me erizaste el torbe, verdes colinas, dulce vivir Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor, que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas, solo hay aquí Soy de los Andes, soy todo corazón Soy como el ruiseñor, que canta y es feliz Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor Y flores como estas, solo hay aquí Amor del alma, vengo a cantar este golpe Amor del alma, que un amigo me mandó Amor del alma, pa' que mañana ha pasado Amor del alma, haga lo mismo que yo Amor del alma, pa' que mañana ha pasado Cual es la flor del cacao, cual es la mujer más bella Que conoce el punto en feo Cual es la flor del cacao, cual es la mujer más bella Que conoce el punto en feo Pero dale que dale, que conoce el punto en feo Amor del alma, vengo a cantar este golpe Amor del alma, que un amigo me mandó Amor del alma, vengo a cantar este golpe Amor del alma, que un amigo me mandó Amor del alma, pa' que mañana ha pasado Amor del alma, haga lo mismo que yo Amor del alma, pa' que mañana ha pasado Amor del alma, haga lo mismo que yo Cual es la flor del cacao, cual es la mujer más bella Que conoce el punto en feo Cual es la flor del cacao, cual es la mujer más bella Cual es la flor del cacao, cual es la mujer más bella Tanta su risa, el rebelde tu sonrisa Nació de un tono de amor Del oriente fue su gracia Del oriente fue su gracia Del oriente un día partió Y en los santos de mi tierra Y en los santos de mi tierra Mente los andes puestos Y en los santos de mi tierra, y en los santos de mi tierra, entre los andes poesos Yo fui marino y vi una estrella en alta mar, me enamoré Yo fui marino y vi una estrella en alta mar, me enamoré Como la estrella de la submarina, me enamoré Como la estrella de la submarina, me enamoré Yo fui marino y vi una estrella en alta mar, me enamoré Como la estrella de la submarina, me enamoré Todos los pueblos de Lara, desde el Tocuyo a Carola, ofrecen sus oraciones a la Divina Pastora, ofrecen sus oraciones a la Divina Pastora. Oye Señor nuestro canto nacido del corazón, oye Señor a tu pueblo que te canta con fervor. Oye Señor a tu pueblo que te canta con fervor. Es la alegría de este pueblo, la alegría de este pueblo, que te canta con amor. Es la alegría de este pueblo, que te canta con amor. Y al compás del tamunangue, te pide la bendición. Y al compás del tamunangue, te pide la bendición. Oye Señor nuestro canto nacido del corazón, oye Señor a tu pueblo que te canta con fervor. Oye Señor a tu pueblo que te canta con fervor. Cien, el a tu pueblo que te canta con fervor. Cien, el a tu pueblo que te canta con fervor. Loe, loe, mira las horas que son y no aparece San Juan Loe, loe, mira las horas que son y no aparece San Juan Loe, loe, mira las horas que son y no aparece San Juan Oye, en la puerta de tu reino, en la puerta de tu reino se cala el corazón Lo es, lo es, mira la hora que son y no aparece San Juan Ay Dios, se me alegra el corazón, cuando contemplo tu rostro yo me llego de ilusión Lo es, lo es, mira la hora que son y no aparece San Juan Pero Bautista te estoy llamando y tu boquita no me responde Pero Bautista te estoy llamando y tu boquita no me responde Bautista sé que te llaman y no te ha cambiado el nombre Bautista sé que te llaman y no te ha cambiado el nombre Oye, Ave María, oye, Ave María, allá viene Juan con alegría Oye, Ave María, el Calibio te saluda con alegría Oye, Ave María, yo te canto por tu grandeza Oye, Ave María, yo te pido por Venezuela Oye, Ave María, yo te canto por tu belleza Oye, Ave María, divina pastora, madre bonita Oye, Ave María, oye, Ave María, oye, Ave María Oye, Ave María, oye, Ave María Lo es, lo es, mira la hora que son y no aparece San Juan Lo es, lo es, lo es, mira la hora que son y no aparece San Juan Lo es, lo es, mira la hora que son y no aparece San Juan Y a llaneriar entonces ¡Los de apure! Venezuela te saluda Madre del Señor Eterno Porque nos has dado al mundo tu más bello sentimiento Orgullo de nuestra raza Pajarillo Cultivaste los afectos Y en la tierra de tu patria cultivaste mis recuerdos Salve, divina pastora del amor y de tu pueblo ¡Báilalo, báilalo! Ay, te cantamos madre nuestra Reina y patrona del pueblo Madre bendita tú eres entre todas las mujeres Como lo dijo Isabel Que llevaba a Juan también Y que mucho antes reafirma el arcángel San Gabriel Que dijo, salve María, llena eres de la gracia Bendita tú quedarás del hijo de nuestro Dios Y será llamado rey Porque nuestro salvador El murió y resucitó Y que la muerte venció Y a su madre nos dejó Y como divina pastora Aquí en Lara se quedó Y hoy te pido, virgen Cuides a mi patria Venezuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba!